Debes saber que el pecado causa separación entre tú y Dios y por la dureza de tu corazón ya no puedes apreciar su amor y su bondad La palabra dice Sus pies corren al mal Se apresuran para derramar sangre La sangre inocente Sus pensamientos Pensamientos de iniquidad Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos No conocieron camino de paz Ni hay justicia en sus caminos Sus veredas son torcidas Cualquiera que por ellas fuere No conocerá paz ¿Estás dispuesto a renunciar a tu vida del alma para aferrarte a Jesús de Nazaret? Si tu respuesta es sí Conéctate con nosotros Para continuar aprendiendo a través del estudio bíblico Su mano está dispuesta para salvar Cosechar y cegar Y esto es lo que sobreviene A través del pecado Tiene aflicción en tu vida Y por supuesto también la caída Porque un pecado permite la caída en el otro Y en el otro Y en el otro Y en el otro Y esto también trae cautiverio espiritual a tu vida Porque de pronto estás cautivo de fuerzas espirituales demoníacas Que no puedes vencer Y desde hace mucho tiempo ya queda en el recuerdo Las veces que tú podías pasar por la muerte de cruz Tomando la cruz diariamente Has dejado de tomar la cruz diariamente Y eso manifiesta que estás en cautiverio Porque justamente quebrantamiento también implica En el aspecto figurativo cautiverio Porque una persona que está en cautiverio Es una persona que vive en quebrantamiento Esto se ha de dar bajo el gobierno mundial En campos de concentración La gente ha de ser quebrantada hasta lo sumo La vida no ha de valer nada En cada uno dependerá de un segundo Que tenga un poco más de vida para respirar O que definitivamente muera Y lo que es peor Si no tienen plenamente a Cristo Jesús en su corazón Partirán para el Seol Este asombroso estudio bíblico Con mensajes en la voz del pastor e ingeniero Ricardo Claure Peñalosa Te permitirá aprender más Conforme a la palabra del Dios de la Biblia Entiende En este tiempo del fin El Dios creador quiere extender su mano Para que tú no pierdas tu salvación Organízate Y aparta tu tiempo Para que de esta manera Puedas concluir este mes en victoria Mediante esta enseñanza Que te permitirá depender por completo De nuestro Dios Y dejarte guiar Por su Espíritu Santo Te esperamos en la transmisión en vivo Por las redes oficiales de este ministerio Que llevan el nombre del pastor e ingeniero Ricardo Claure Peñalosa Este miércoles 26 al sábado 29 de abril de 2023 A partir de las 20.00 hora de Bolivia Selecciona Facebook Youtube o Twitter Y activa tu alarma en la fecha y hora precisa Que te mencionamos anteriormente Y no te olvides de calcular el horario de tu nación Además Es importante que compartas con todos tus contactos Para que ellos también reciban este asombroso estudio bíblico A la luz de la palabra Y tengan el tiempo suficiente De llenar sus lámparas de aceite Para la segunda venida de Jesús Nuestro Dios creador Dios de misericordia Te bendiga KERIMA ¿Me O O O O O O CC por Antarctica Films Argentina